Hola viajeros, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy visitaremos el pueblo mágico de Taxco, localizado en el Triángulo del Sol, en el estado de Guerrero, México. Taxco significa en náhuatl lugar donde se juega la pelota. Este lugar, localizado en una ladera montañosa, le brinda un encanto especial. Disfrutarán caminando por sus calles empedradas, admirando su arquitectura de techos de teja rojiza. Visiten la imperdible Parroquia de Santa Prisca, con su fachada de cantera en estilo barroco novohispano, cuya reconstrucción estuvo principalmente a cargo del arquitecto Cayetano de Sigüenza, entre los años de 1748 y 1758. Fue financiada por el minero José de la Borda, después de que el anterior fue parcialmente destruida por un rayo. Disfruten de los diversos museos que encontrarán en el centro, como el Centro Cultural Casa Borda, donde encontrarán exposiciones permanentes y temporales. La Casa Humboldt, con pinturas y diversas piezas históricas de la época barroca. El Museo Guillermo Spatling, donde podrán admirar piezas de platería espectaculares, como un hermoso collar que fue diseñado para Frida Kahlo. Personalmente encontré algunas piezas muy originales, como una sirena, un buzo, un tigre, un tiburón, que resultaron ser mis favoritas. Además, claro, pueden visitar el Tianguis de la Plata, donde encontrarán piezas para todos los gustos y presupuestos. Si quieren tener unas vistas espectaculares de Taxco, entonces un lugar casi obligado es el Cristo Monumental, localizado en el Cerro de Atache. Es un hermoso mirador con un Cristo de unos 20 metros de altura, hecho en cantera. Si tienen oportunidad de visitar con tiempo toda esta zona, encontrarán una ruta que los llevará a una cascada que está justo a pie de carretera, la Cascada de San Marcos. Tú admira la cascada. Disfruten de la gastronomía de la región en alguno de sus restaurantes. Algunos cuentan con terrazas y miradores a la Plaza Borda y el Templo de Santa Prisca. Entrada la tarde, podrán sentir el ambiente bohemio en alguno de sus cafés o bares, donde escuchar música en vivo es un verdadero deleite mientras caen los últimos rayos del sol y poco a poco se ilumina con luces los principales edificios del centro y toda la ladera. No olviden visitar la mina prehispánica, habilitada y acondicionada para recorridos informativos sobre la actividad minera tan importante en esta región. Si tienen oportunidad, hagan un recorrido en el teleférico. Hay que verificar con anticipación los horarios de servicio y si el clima lo permite, tendrán una vista aérea de Taxco inigualable. Llegar a Taxco es relativamente fácil. El recorrido de 178 kilómetros les llevará unas dos horas y media, aproximadamente dependiendo del tráfico. La ruta más común es siguiendo en la carretera México-Cuernavaca 95D, aunque también hay otra ruta saliendo por Ixtapan de la Sal por la carretera 55D. Como siempre, si les gustó esta recomendación, denme un like y compartan. Prometo compartir más aventuras. Hasta la vista, viajeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!